Bueno, ¿están listos para perder? Sí, claro que sí. Vayan, medio jueguen tantito, luego observen cómo van a perder. Tenemos que ganar el hoyo, ni modo. Nada más que se sepa, que se sepa, aquí hay un complot clarísimo. Pues has empezado. Hay niveles. No quería sonar grosero, no, ni nada, pero es que ustedes ya están como saliendo y nosotros vamos entrando, entonces mejor ya estuvo. Mira, hoy puede ser su despedida, su despedida en televisión y nos dejan a nosotros. Suerte, ¿eh? Ánimo, chavo. Va muy bien. Van a perder los dos.